Muy bien, hemos determinado entonces la forma de polinomio que tiene dicho polinomio de Taylor a partir de las funciones en las cuales el orden de la derivada correspondía a un término x igual a 0. Claro, en todo caso nosotros siempre vamos a trabajar en ese detalle. Pero bueno, ¿qué pasaría por ejemplo si de repente ya el valor dado no es alrededor de 0 sino alrededor de un punto? Entonces si ocurre eso, bueno, de todas maneras el polinomio va a surgir pero ya no va a surgir en base a 0 sino va a surgir en base a cualquier punto en el cual le podemos poner el punto A de por sí. Entonces por respecto al punto A nosotros le estaríamos creando una serie a la cual se le conocerá como la serie de Taylor. ¿Está bien? Vamos a ver entonces. Decimos. Si la función Si la función Si la función Puede ser Puede ser Derivada Puede ser derivada Bueno, N veces N veces N veces Tomando en cuenta Ten cuenta ¿Quién profesor? Tomando en cuenta El punto A Entonces 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 El polinomio De Taylor Será De la siguiente manera Tenemos entonces el polinomio de Taylor Que se va a representar de esta manera Vamos a decirlo así El polinomio de Taylor A partir de la función T sub K de la función O T sub N de la función Como quiera decirlo Este polinomio de Taylor De la función Aplicado obviamente En base A una función respectiva Pero eso Con respecto Obviamente Al punto A Por ejemplo ¿No? Entonces De la función La cual Era correspondida A la función F de X Puede ser representada Entonces ¿Cómo quién profesor? Bueno En primer lugar Sería F Pero F Aplicado Primero en A A este de acá Se le va a sumar Se le va a sumar La función Derivada Pero aplicada En A Y eso multiplicado Por ¿Quién profesor? Ah ya Eso multiplicado Por X Menos A Más ¿Qué más profesor? Ah ya La segunda Derivada De la función Aplicada En A ¿Está bien? Entonces Y eso multiplicado ¿Por quién profesor? Por X Menos A Al cuadrado Dividido entre Dos Factorial Más La tercera Derivada Del polinomio Aplicado en A Por Por X Menos A Elevado Con respecto Con respecto Obviamente A un punto A En el cual Obviamente Las derivadas Pueden darse O sea Las derivadas Pueden darse Un valor consecutivo Y concerniente Obviamente A una regla De correspondencia Entonces derivables F sub K aplicado obviamente en A multiplicado por X menos A elevado a la K sobre factorial de K muy bien esto entonces caballeros que cosa deben hacer esta de acá es la famosísima serie de Taylor o polinomio de Taylor como quieran decir ya este bueno ya tenemos esto entonces pero profesor que pasaría en el caso usual de que A sea igual a cero en la serie entonces decimos si A fuese igual a cero o sea si el punto en el cual se ha tomado en cuenta es igual a cero entonces tendremos nosotros que este término esta serie de Taylor que tú estás observando va a ser entonces F aplicado en cero más la primera derivada aplicada en cero por X más o sea todo lo que es A es cero la segunda derivada la segunda derivada aplicada en cero por X al cuadrado sobre 2 factorial más la tercera derivada aplicada en cero por X al cubo sobre 3 factorial y así sucesivamente hasta tener la enésima derivada aplicada en cero sobre N factorial y eso multiplicado por X a la N bueno entonces a esta serie que tú estás viendo acá también se le conoce como la serie de Maclaurin por si acaso ¿está bien? ¿estamos de acuerdo Maclaurin obviamente para para los valores respectivos que hayamos reemplazado ¿no? le podemos poner así de simple ¿no? ¿pero es al cual? simplemente la serie de Maclaurin de Maclaurin así es entonces eso también se puede trabajar ¿no? podemos trabajar con esta serie de Maclaurin o la serie de Tyler que obviamente es más general ¿no? porque este de acá solamente es un caso particular de la famosísima serie de Tyler claro que sí ¿no?